¡Muy buenas a todos familia! Soy Putupin, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impacto, vídeo de banners de la versión 4.7 del Genshin. Familia, familia, esta versión del Genshin para mí y por lo que vi de Natlan, lo he dicho aquí en el stream, pero lo voy a volver a decir aquí en este vídeo. Mira que se ha dicho veces lo de revivió Genshin, ¿eh? Mira que se ha dicho veces. Para mí, esta versión de verdad, de verdad siento que revivió Genshin. Y no solo por, obviamente, las cosas nuevas y todo eso, sino por el cambio de dinámica, tío. Por el cambio de dinámica. Es que no paran de hacer cosas desde hace apenas un mes que no habían hecho nunca, ¿no? O sea, la demo esa de Arlequino de anime, ahora el vídeo de anime de los viajeros que por fin tenemos con Dumio, el Dunslave, el A4.7. Veremos a Lumine o a Eder, según quién habéis escogido, pero por primera vez desde la 1.4 vuelven a encontrarse los hermanos, ¿vale? Es que, joder, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Y luego nos ponen un nuevo en-game. Un nuevo en-game. Nunca habían puesto nada de en-game. O sea, desde el día 1 solo teníamos el abismo y ya cuatro años y de repente tenemos un nuevo en-game. Nos aumentan las protos de 600 a 800. Eso es lo que yo escuché y vi en el stream. Zanur, no lo sé. Yo vi eso y la verdad que es una pasada. Tenemos unos pedazos de banners que flipas y tres personajes nuevos. Tres personajes nuevos en esta versión, gente. ¿Qué queréis que os diga? Son muchas cositas. Y en general esta versión me parece una locura. Nunca habíamos tenido una versión tardía de estas .7 tan, tan buena como esta. Y lo que enseñaron de Naldan me pareció una verdadera salvajada. Así que yo creo que Genshin, y lo digo yo ahora, Genshin revivió, amigos. Genshin revivió. Me dicen que antes eran 1200 al mes o algo así y ahora son 1420 al mes. Bueno, got, ¿no? Bastante got. Así que, gente, vamos a ver qué tal estos banners porque este parche 4.7 nos trae tres personajes nuevos, pero es que los personajes que salen, telita. Este banner de aquí, gente, yo no sé qué tan fuerte será Clorinde en el meta, ¿vale? Pero os digo que el personaje se ve increíble. Tiene pinta de que va a ser bastante fuerte. Tiene pinta de que va a ser bastante fuerte. Quizá ultra meta, no sabría qué decirte, pero tiene pinta de que va a ser bastante fuerte, ¿vale? Al-Haitam sí que ya directamente es meta, es de los mejores personajes del juego, ¿vale? O sea, después de Nahida, para mí el mejor Dendro, sin duda alguna, es una barbaridad de personaje, ¿vale? Y al final, cualquiera que quiera jugar equipos fuertes de Dendro, pues Al-Haitam, yo qué sé, ahí está, ¿vale? El rerunda Al-Haitam, lo cual me parece muy top. Y luego tenemos Clorinde, que ya os digo, veremos cómo es a nivel de meta cuando sacan todas las pruebas y todo el Teoricraft y lo aprobemos y probemos equipos y esto y lo otro, tal. Pero el diseño del personaje, aparte que es Momi, ¿eh? Momi, el botón, no sé qué, tal. Pero bueno, yo también digo, ha tardado mucho en llegar, perdí un poquito el hype por Clorinde con tantos meses desde que la vimos por primera vez. Pero, o sea, que el diseño me gusta, aunque haya perdido el hype, cuando vi las habilidades, me parecieron una salvajada. O sea, me parecieron de, a nivel visual, una pasada súper frenética, pegando ahí ataques, como teletransportándose, ¿sabes? Súper guapo, la ulti me pareció también muy chula. Así que yo creo que lo voy a disfrutar muchísimo este personaje, al margen de que sea más fuerte o menos fuerte, ¿vale? Y luego el Setos, tengo dudas porque parece que está guay, porque es un arquero que pega, es una especie de Yoimiya Electro, ¿no? Pero ya te dice que tiene pasivas de que va con maestría, que cuanta más maestría, más pega. Entonces me puedo imaginar que es una especie de Yoimiya, pero con mecánicas al estilo Zino, de, supongo, de agravate, de intensificar, hiperbloom, y básicamente para jugarlo con Dendro. Y entiendo yo que la idea va a ser llevarlo con híbrido, probabilidad crítica, daño crítico, maestría, y que ganaremos daño gracias a la maestría, ¿no? Tipo Zino, pero con un arquero. Entonces, no sé qué opináis, pero yo creo que puede estar guapo, incluso depende cómo. Podría llegar a ser mejor que Zino, en el meta. Que si funciona mejor la fórmula a la que nosotros hacemos la rotación y todo eso, Zino tiene varios problemas que hacen que acabe siendo un poquito jodido hacer las rotaciones bien y que acabemos de hacer el daño que podríamos hacer, pero por culpa de cómo funciona, esa ulti que dura demasiado, esa necesidad de recarga y ciertas cosas, quizá no funciona tan bien. Bien, entonces yo creo que el seto es este, en Según, por ejemplo, un equipo Unitarget, si tiene un buen ICD y si tiene una buena mecánica de combate para activar sus ataques y tal, y no tienes que estar con él 40 horas en el campo y todo eso, podría ser un personaje que estuviera muy bien, muy bien, como enabler del equipo, pero de Electro para hacer hiperbloom, ¿no? Un personaje quizá full maestría o híbrido, veremos, veremos. Tengo curiosidad, tengo curiosidad. Clorin también tengo curiosidad, pero el setos, como que no mecánicamente, sino a nivel de stats y de cómo va a funcionar en los equipos, tengo bastantes dudas, pero bueno, veremos qué tal. Y luego, bueno, a ver, sigue Winifurina. Furina, gente, ya sabéis quién es. Pedazo de banner, pedazo de banners, ¿vale? Personaje nuevo al Hightam, setos. Furina, gente, es un arconte, es Jesucristo en el meta y visualmente tiene pokémons de agua. Es un personaje muy bueno, sus dupes son muy buenos y puede ser una buena ocasión para sacar su arma y no sacar el arma de Baizu. ¿Os acordáis, eh? Más de uno, como yo, tenemos el arma de Baizu de recuerdo. Entonces, muy buen banner y buena arma. Sigue Win, vale. El personaje me mola que flipas. O sea, el personaje, cuando estuvimos en el stream, yo estaba flipando. Me parece súper divertido. Como puede ser Sayu o cualquier personaje de estos que son un poco troll, ¿no? Kirara. Pero claro, es cinco estrellas. Promocional. El personaje, os digo, me pareció muy, muy, muy divertido. Es un personaje muy chulo visualmente, pero no acabo de entender cuál es el plan de jugar con Sigue Win. Porque parece que es una especie de Neubilet. O sea, parece que va a ser como una especie de Neubilet, yo qué sé, Neubilet diferente. O sea, el que no le gusta Neubilet va con Sigue Win y Furina. O sea, no lo sé, no lo sé. No entiendo cuál es el plan. Porque va como DPS, gana daño hidro. Entonces entiendo yo que va a pegar, que va a hacer daño, ¿no? Digo yo, que va a hacer daño. Aparte de ser healer y tal, creo que va a hacer daño. Es lo que me viene a la cabeza. Si no, pues, pues bueno, pues veremos. Pues veremos qué tal, ¿vale? Dudas con el tema del meta y de si va a estar fuerte, si va a hacer daño, si no va a hacer daño, si va a ser healer. O sea, dudas sobre qué puesto va a ocupar en el equipo y en qué equipos puede ir ocupando el rol, ¿vale? Aún así, el diseño del personaje me pareció muy chulo. Las habilidades muy divertidas. Y su arco, no sé, el arco de Sigewyn me enamoró. Me parece un arco de estos súper, súper chicas mágicas, ¿sabes? Me parecía el arco de Sakura Cardcaptor. Y me moló mucho. Me moló bastante, bastante, bastante. Así que yo creo que para los que quieran el arma de Sigewyn y tengan a Furina, es un buen banner de armas. Es un muy buen banner de armas. Lo mismo pasará con este, Clorinde Alhaitam, pues, ostras, si el arma de Clorinde es buena, que seguro que sí, y quieres Alhaitam o tienes Alhaitam, el clorófilo este, como se llame. Creo que tenemos una versión con banners GOT, banners 9 de 10, ¿sabes lo que te digo? Banners que el banner es bueno, personaje 4-3 que pinta guay, banner bueno, banner de armas buenos ambos, a no ser que, pues, obviamente, pues, ya sabéis, esto es una cosa personal. Yo, en mi caso, el banner de Sigewyn de armas y el banner de Clorinde de armas está bien. ¿Por qué? Pues, porque, si me sale el arma de Alhaitam, pues, bueno, pues, para Alhaitam. Y si me sale el arma de Furina, pues, bueno, para Furina. Así que yo, perfectísimo con esto. Así que, bueno, tenemos delante una versión llena de condumio, llena de cosas buenardas, y encima tenemos banners GOT. Así que, gente, ¿a quién vais a tirar vosotros? ¿Dónde irán vuestras protos? ¿O esperáis a próximas versiones? ¿O ya guardáis para Natland? Dejádmelo en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo, dadle un likeazo, y suscribiros para más contenido. Sed felices. Peace.